Momentos Rec La elefanta frecia, para muchas generaciones el recuerdo infaltable de los años de infancia una verdadera leyenda que hoy se está muriendo tiene 54 años, según los expertos esa es la edad promedio de vida de un elefante que vive en cautiverio está postrada, ya no puede levantarse es que sufre de una enfermedad a las articulaciones que es típica de su avanzada edad la dolencia comenzó hace un año desde entonces, paulatinamente frecia ha perdido más de 300 kilos y todos sus dientes ya no puede ni alimentarse los médicos del zoológico están perdiendo la esperanza la elefante agoniza y ningún tratamiento consigue mejorarla nosotros estamos evaluando el cuadro clínico y vamos a resolver esto dentro de 48 a 72 horas si no, se va a proceder a colocar una inyección de eutanasia a este animal para no tenerlo sufriendo en las condiciones que se encuentran este fue el último cumpleaños de Frecia el número 54 como siempre, sus amigos fueron a visitarla y a celebrar con ella esta fiesta pero hoy todo era distinto muchos niños, con sus padres y abuelitos, fueron a verla esta vez para despedirse porque esta querida elefanta había dejado de existir tan cariñosa que era somos de Rancagua nosotros y viajamos especialmente para venir ahora a ver el último momento de ella la causa de su muerte fue la vejez no pudo sobrevivir a una creciente degeneración articular que le impedía soportar su peso pero aunque ahora ya no esté queda en la memoria de todos el recuerdo del cariño que entregó durante tanto tiempo a sus queridos amigos ellos tampoco lo olvidarán bueno, para mí en la infancia significó mucho porque muchas veces falta el colegio me vine acá, me entretuve con ella y creo que es para sentirlo porque la verdad que yo me pregunto nosotros lo domesticamos como seres humanos a ella o ella nos domesticó a nosotros Solo en Red la televisión de nuestras vidas